Lo que parecía una carrera normal para un taxista, quien llamaremos Mauricio por su seguridad, en el trayecto se tornó violenta. El hombre realizó una carrera a tres sujetos quienes bajo amenazas y con arma blanca en mano, se convirtieron en sus secuestradores. Cogí una carrera a la altura de ahí en el muelle, que tres sujetos se subieron para que los trajera aquí a Santa Isabel. Llegando a Santa Isabel, me ahorcaron y me pusieron en la parte de atrás del carro. Maniatado con una camisa negra en su rostro, así presuntamente fue abandonado el taxista luego de haber sido secuestrado y retenido en una casa ubicada en el sector Santa Isabel del Cantón Montecristi. Después de casi tres horas, el hombre fue abandonado en una de las vías de la ciudad. Sin embargo, el vehículo fue robado. No es un secuestro extorsivo, es un secuestro exprés vendría a ser, porque es un momentáneo y más que todo el hecho en sí es el robo del vehículo. Más no es el secuestro a él, le maniataron, es un robo de un vehículo que le llevaron. Se constituye sí un secuestro porque está una persona en contra de su voluntad, despojada y le tienen en un lugar de cautiverio desconocido, pero no se ha pedido un rescate todavía. El trabajo rápido y oportuno de la Policía Judicial de Manta logró ubicar la casa donde estuvo secuestrado el taxista. Al llegar, los implicados ya habían huido del sitio. Tras un allanamiento en la vivienda, encontraron varias evidencias. Primeras investigaciones, se le pudo ubicar al ciudadano recuperándole. De ahí se realizó el allanamiento, un domicilio donde se pudo encontrar varias partes del vehículo. Finalmente, el vehículo fue recuperado por agentes judiciales en la J7 del barrio Jocay de Manta. Las investigaciones para dar con los implicados en el secuestro aún continúan. Informó para Últimas Noticias, Tatiana Toala.